Pues muy bien, la verdad es que para los tiempos que vivimos no me puedo quejar, me siento totalmente afortunada por tener salud, porque los míos estén bien y también porque me siento súper creativa, estos tiempos así tan difíciles a mí de repente me hacen que esté pues eso, mucho más como con la mente volada como digo yo, estoy todo el rato pues eso, queriendo, queriendo realizar pues nuevos proyectos, o sea tengo que frenarme a mí misma e ir en orden y como bien has dicho ahora mismo estoy con, sobre todo con Farenges 108, estoy muy contenta y... Sobre todo con el éxito que está teniendo. Sí, la verdad que sí, porque al final es una propuesta muy arriesgada y la verdad es que yo, es verdad que no he pensado en ningún momento en el público, es decir, o sea, yo he montado mi universo Fahrenheit y a partir de ahí pues me he dejado volar y llevar un poco por lo que quería dejar mucho de mí en esa función, ¿no? De mi manera de ver las cosas, de mi manera de pensar, quería aprovechar digamos esta trágico-media distópica para hacer que los espectadores se pregunten, ¿no? Y se pongan como cada uno desde su lugar que lo viva a su manera, ¿no? No es que yo esté diciendo vívelo así, sino que te doy la oportunidad como espectadora que tú lo vivas a tu manera, ¿no? Desde la posición en la que te encuentres en ese momento, de tus vivencias, no sé, es casi un experimento, ¿no? Para mí como creadora, como directora, como productora incluso también, ¿no? Es un riesgo que he asumido y que por el momento va muy bien y me siento muy orgullosa tanto de mí misma, que eso a veces es difícil, ¿no? Porque soy muy exigente, como de todo el equipo, ¿no? Creo que somos, Fahrenheit 108, un gran equipo de profesionales que cada uno aportamos nuestro granito de arena y eso conforma, ¿no? Todo este universo. Primero te quería preguntar por relatos confinados, que fue una idea original tuya junto con Álvaro Longoria. ¿Cómo surge un poquito esta idea? Pues esta idea, pues surge precisamente de la necesidad de escapar de la realidad tal cual. O sea, vinimos de hacer diarios de la cuarentena para Televisión Española, que ahí estaba como actriz, que además se rodaba en mi propia casa con mi pareja y a partir de ahí, pues decidimos, dándole vueltas qué más podemos hacer, se nos ocurrió contar cinco historias, cinco relatos autoconclusivos, que no tuvieran nada que ver los unos con los otros, sí que de alguna manera tiene que ver con la actualidad del COVID, pero quisimos alejarnos un poco de eso y hacerlo más ficción o más entretenimiento, ¿no? Y la verdad es que fue muy intenso. O sea, estábamos trabajando de lunes a domingo, contactando con actores, contactando con equipos, porque aunque cada uno estaba en su casa, o sea, había un equipo para cada historia y cada una de estas historias, pues éramos un montón de gente trabajando telemáticamente para rodarlo, ¿no? O sea, fue la verdad muy, muy... O sea, yo he pasado una cuarentena literalmente trabajando muchísimo. Pues también. Entonces, sí, no, no me quejo absolutamente nada de haber estado trabajando, porque como te comentaba, es una manera para mí de aislarme y sí, o sea, de alguna manera de... Es que me encanta saber y pensar que de verdad la cultura, la música, la lectura, el cine, las series, hemos ayudado mucho a dar oxígeno a todas las personas, o sea, a toda la gente, yo misma, o sea, yo he estado viendo películas que había visto y quería volver a ver, he retomado series que había dejado porque no tenía tiempo... No sé, creo que es algo importante, ¿no? Alimentar la cultura, el alma, ¿no? Lo usamos un poquito como vía de escape todos. Sí, 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 sí. Ya en la cuarentena, sí, lo que más nos ayuda a todos. Sí, 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 sí. No creo que haya persona que no haya escuchado música, haya visto una peli o haya visto cualquier cosa. Claro, y de hecho, volviendo a relatos confinados, es muy gracioso porque es verdad que con todos los actores y actrices que contamos, o sea, literal, si hubiera sido en un momento no pandémico, no hubiéramos podido juntarlos ni de coña porque son gente que está antes del día trabajando y precisamente a raíz de ¡Jolín, si es que no tengo nada que hacer, venga! Y, ¿sabes? Y se lanzaban con todo y la verdad que yo estoy muy agradecida a todos por confiar en mí, en Gesa Producciones, en Álvaro Longoria y Morena Films, o sea, creo que ha sido... Y ha quedado ahí ya para que todos lo puedan ver en Amazon Prime Video, cinco historias autoconclusivas maravillosas. De Diarios de la Cuarentena, la que fuiste esa actriz. Y un poquito puede parecer como, desde una primera toma, que es como lo mismo, ¿no? Porque tú ves como escenas grabadas desde casa, pero ¿en qué se diferencian? Bueno, se diferencian en que... A ver, se diferencian primero en que Diarios de la Cuarentena es más historias de distintos personajes en sus casas que va evolucionando, ¿no? Tiene una historia, un recorrido, digamos, ¿no? Relatos confinados, como te comentaba, son pequeñas historias que tienen un comienzo, un final, y que cada una, pues eso, no tienen que ver las unas con las otras. Sin embargo, las de Diarios de la Cuarentena, sí, al final acababan relacionados todos los personajes, si era el hermano de Víctor Clavijo, por ejemplo, de Carlos Bardem, ¿sabes? Entonces, yo tenía como cliente a Fernando Colomo, por ejemplo, o sea, como que al final todos estábamos relacionados, ¿no? Era otra cosa. Y lo más interesante, fíjate, que si no decimos que se ha grabado como se ha grabado, nadie se lo cree, porque realmente es que hicimos algo que nadie había hecho, o sea, es que fuimos los pioneros, primero con Diarios de la Cuarentena y luego con Relatos, lo que pasa es que es verdad que Relatos luego salió, se emitió mucho más tarde, ¿no? O sea, se estrenó. Pero la diferencia, por ejemplo, entre ellos dos también, es que se nota una evolución, pues eso, de producción, ¿no? Visualmente hablando, ya en Relatos Confinados, ya teníamos directora de fotografía, teníamos el de sonido, o sea, teníamos un equipo. Y ahora el fue como más casero y Relatos como todo más preparado. Sí, sí, ahí cada uno se las apañaba como podía. Carlos y yo, la verdad es que he de decir que somos muy apañaditos y nos montábamos unos sets en casa, en un momento, o sea, lo poníamos topatas arriba y buscábamos como tres lugares, ¿no?, que no nos sintiéramos como que estábamos exponiéndonos demasiado, porque al principio sí que de entrada es un poco chocante, porque es como... Que entren en tu casa. Claro, tu casa, tu ropa, encima tus nombres, porque todos los nombres de los personajes eran los nuestros, pero luego eran personajes. Entonces, era muy peculiar, ¿no?, los momentos que se generaban también cuando estábamos rodándolo y de repente era como nos mirábamos y menos mal que somos profesionales y sabemos perfectamente cuándo estamos trabajando y cuándo no, ¿no? ¿Qué significa cometer un Fahrenheit? Bueno, pues cometer un Fahrenheit 108 está clarísimo, pero vamos, o sea, es además... No te puedes confundir, pues es un Fahrenheit 108, es tener relaciones... O sea, realmente estamos en el año 2070 en el cual no se puede tener relaciones sexuales ni procrear. Eso es un delito, ese es el Fahrenheit 108. Y si lo cometes, pues estás castigado con qué? Con la muerte. Así que ahí cada uno. ¿Pensabais que iba a suceder todo lo que nos está pasando? No, efectivamente nadie, yo creo, salvo a lo mejor los expertos que ya vaticinaban que este tipo de desastres iban a ir sucediendo y efectivamente está siendo así, ¿no? Pero, no, no. O sea, y de hecho, ¿y cuándo íbamos a estrenar? El 15 de abril, nosotros estábamos en marzo, imagínate, o sea, fue parar todo de lleno y el montaje no ha cambiado absolutamente nada, salvo un vídeo, que tú que lo has visto sabes cuál es, añadimos justo, pues en el proceso ahora de terminar el montaje, ¿no? Es lo único, o sea, imagínate si estamos de actualidad con la obra, ¿no? Ha sido, a ver, para mí ha sido a veces un poco duro. De hecho, yo veía el telediario durante la cuarentena y, o sea, me generaba mucho nervio, mucha ansiedad y decía, Dios mío, no puede ser, esto es un Fahrenheit 108 y veía noticias de, recomendamos que las personas que no se conocen, que no mantengan relaciones, ¿por qué tal? Y yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, un Fahrenheit 108, era como que... Un poco de miedo de, ¿está pasando? Muchísimo, muchísimo miedo. Tengo un cortometraje que ya tengo terminadito, que se presentará el año que viene, que se llama Nuestros hijos, de temática social LGTBI, bastante chulo, en cuanto a, pues que también te hace reflexionar. A mí me encanta todo lo que sea reflexionar, creo que es muy importante, ¿no? Luego tengo una serie de ficción que estoy en ello, intentando colocarla, ese tipo de cosas. Y luego, bueno, tengo otros proyectos que están, que son esos proyectos y que están en desarrollo que tampoco ahora es cuestión de ponerme con ellos, porque son unos cuantos. Luego hay una trilogía muy interesante que rodé para el Noto de Filfes, que se puede ver. Quizás sucede algo y también toca temas sociales y ya está. Eso es por el momento. Así lo que se puede contar como más. Hola, soy Cecilia Gessa y os invito a ver todos los jueves a las 7 y media en el Teatro Lara Fahrenheit 108. Hasta el 7 de enero, ahí estamos. Y os mando un fuerte abrazo a todos los seguidores de Movies. ¡Suscríbete al canal!